¡Me voy a Nueva York! Yo tenía un amorcito, era toda mi ilusión y por otro guapetón se fue y me dejó solito y por eso yo les digo Cantando esta melodía, recordándome aquel día, que se fue a Nueva York y solito me dejó, ¡qué mala suerte la mía! ¡Me voy a Nueva York! Cumbacumbo Ella se había enamorado, de un negrito vacilón, jamorristete león, en el barrio del Bronx Ayer encontré a mi hermano, y me dijo que la vio muy americanizada, hablando inglés y español Nueva York, Nueva York, se enamoró de un chico del Bronx y me la quitó Nueva York, Nueva York, es un negrito que bailando salsa se la encoyó Nueva York, Nueva York, se enamoró y me dejó solito sin compasión Nueva York, Nueva York, es un negrito cumbacumpero, cumbacumbo Nueva York, Nueva York, se enamoró de un chico del Bronx y me la quitó Nueva York, Nueva York, es un negrito que bailando salsa se la encoyó Nueva York, Nueva York, se enamoró y me dejó solito sin compasión Nueva York, Nueva York, es un negrito cumbacumpero, cumbacumbo Nueva York, Nueva York, se enamoró de un chico del Bronx y me la quitó Nueva York, Nueva York, es un negrito que bailando salsa se la encoyó Nueva York, Nueva York, se enamoró y me dejó solito sin compasión Nueva York, Nueva York, es un negrito cumbacumpero, cumbacumbo Nueva York, Nueva York, se enamoró de un chico del Bronx y me la quitó Nueva York, Nueva York, es un negrito que bailando salsa se la encoyó Rabajá, Rabajá, se enamoró y te dejó solito sin compasión Es un negrito, cumpa, cumpelo, cumpa, cumpo Se enamoró de un chico de bolsa y me la quitó Es un negrito que baila en dos salsas de la gloria Se enamoró y me dejó su grito sin compasión Es un negrito, cumpa, cumpelo Cuidado el mar y lucha Que tira fuerte el vento Es una vez que te recha Daba en ti el golfo disurriendo Un uomo abracia a una ragazza Dopo que aveva pianto Por si escherisci la voce Y ricominciai el canto Te voglio perecer Ma tanto, tanto perecer De una catena Que eso ya hay sangre dentro Que apenas hay Si alzó Si alzó Dal pieno fuerte Ma cuando pide la luna O si le da una nuvola Y sembró piu Doce Bel amore Guardó Nele occhi La ragazza Quele occhi Verdi Come Quele occhi Hoy el impredicio Si una lacrima Y no hay creedete La fogare Que volvió penecer, matando tanto penecer Es una cadena enorme, que soy el sanguete y travencer Odensami la lirica, dove vibrano in falso Con un po' di fruca e con la lirica, puoi diventare un altro Ma le occhi che ti guardano, così vicini e fermi Mi fanno ascoltare i parole, confondono il pensiero Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America Ti volvi e vedi la tua vita, come la scia di un elico Ma si, la vita che finisce, ma lui non ci pensò tantanto Anzi si sentiva già felice, e ricominciò il suo canto Te volvi o venezai, ma tanto, tanto venezai E' una cadena enorme, che solle il sanguete e provenciò Te volvi o venezai, ma tanto, tanto venezai E' una cadena enorme, che solle il sanguete e provenciò Te volvi o venezai E' una cadena enorme, che solle il sanguete e provenciò Oye lo que traigo para ti Un ritmo sabosito que te gusta a ti Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura Oye lo que traigo para ti La rumba de moda en un siempre así Mueve, mueve, muévete así La rumba es para ti Esta rumbita bailonga, quiero que bailes mi niña Ponte a gozar, a vacilar, mueve bien tu cinturita Oye sonar el rongo, una guitarra por rumba Ponte bonita con mi rumbita, mueve bien tu cinturita Cinturita Cinturita, oye vale tu cinturita Cinturita, niña vale tu cinturita Cinturita, oye vale tu cinturita Cinturita, niña vale tu cinturita Oye lo que traigo para ti Un ritmo sabosito que te gusta a ti Mueve la cintura, mueve la cinturita, mueve la cinturita Cinturita, cinturita, oye lo que traigo para ti La rumba de moda, que no sirve así Mueve, muere, muévete así La rumba es para ti Esta bombita señores, la traigo de importación En Nueva York, soy el mejor En Nueva York, soy el mejor Como mi ritmo no hay dos La rumba es la envergüe 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 Yo te recuerdo, Gandhi, por ser siempre defensor de tu pueblo Yo te recuerdo, Gandhi, porque nunca usaste armas de fuego Y con amor, hiciste la guerra, cantemos todos a Gandhi este poema Mahatma Gandhi, John Fichel al-Generi, Martín Lutero, Jesús el brazalero Mahatma Gandhi, John Fichel al-Generi, Martín Lutero, Jesús el brazalero John, amigo John, hoy tu nombre está presente en mi corazón John, amigo John, tú perdiste la vida por tu nación, mi nación Siento en mi corazón, cantemos con amor al amigo John Mahatma Gandhi, John Fichel al-Generi, Martín Lutero, Jesús el brazalero Mahatma Gandhi, John Fichel al-Generi, Martín Lutero, Jesús el brazalero Kim, Lutero, Kim, tú creíste en la igualdad de los hombres Kim, Lutero, Kim, escribí esta canción en tu nombre Cantemos todos a Martín Lutero, Kim, blancos y negros para ti Fueron iguales Mahatma Gandhi, John Fichel al-Generi, Martín Lutero, Jesús el brazalero Mahatma Gandhi, John Fichel al-Generi, Martín Lutero, Jesús el brazalero A ti, Jesús el brazalero, que viniste a dar al mundo amor y no te comprendieron Te llamaron impostor y de ti se sonrieron, es para ti mi recuerdo, hijo de José el carpintero Mahatma Gandhi, John Fichel al-Generi, Martín Lutero, Jesús el brazalero Mahatma Gandhi, John Fichel al-Generi, Martín Lutero, Jesús el brazalero Mahatma Gandhi, John Fichel al-Generi, Martín Lutero, Jesús el brazalero Mahatma Gandhi, John Fichel al-Generi, Martín Lutero, Jesús el brazalero Mahatma Gandhi, John Fichel al-Generi Mahatma Gandhi, John Fichel al-Generi No olvides, que yo pasé mil noches sin dormir, recordándote Ahora, porque vienes a decir, que soy el hombre de tu vida Piensas, que puedo volver a ti sin ninguna herida ¿Te acuerdas cuando decías que yo era un soñador? Y tú sabías que moría por tu amor Tú me hiciste ir a mí de flor en flor Ahora, que ya me has hecho frío y egoísta Que cuando más me hiciste falta no te tuve Ahora Tú tienes un corazón de madera Tú tienes cual corazón traicionera Tú tienes un corazón de madera Tú tienes cual corazón bandolera Ahora, que te has cansado de herir mis sentimientos Ahora, que ya tan solo nos unen los recuerdos Ahora, que soy feliz a mi manera porque vuelves a mí No olvides que fuiste tú la que quisiste volar ¿Te acuerdas cuando decías que yo era un soñador? Y tú sabías que moría por tu amor Tú me hiciste ir a mí de flor en flor Ahora, que ya me has hecho frío y egoísta Que cuando más me hiciste falta no te tuve Ahora Tú tienes un corazón de madera Tú tienes cual corazón traicionera Tú tienes un corazón de madera Tú tienes cual corazón bandolera Tú tienes cual corazón de madera Tú tienes cual corazón traicionera Tú tienes un corazón de madera Tú tienes cual corazón bandolera Tú tienes un corazón de madera Tú tienes cual corazón traicionera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, I'm an alien, I'm a legal alien I'm an Englishman in New York Oh, I'm an alien, I'm a legal alien I'm an alien, I'm an alien, I'm a legal alien Modesty, propriety, elito, notoriety You could name them as the only one Gente de sobriety, a rey in this society When I'm an alien, I'm a legal alien I'm an alien, I'm an alien, I'm an alien To my sense of regard Load your enemies, avoid them when you can I am them man, we're mortal Menors make it, men are someone save Él es el héroe del día Tienes un hombre a sufrir, un grito de ignorancia Be yourself, no importa lo que dicen Be yourself, no importa lo que dicen Oh, I'm an alien, I'm a legal alien I'm an Englishman in New York Oh, I'm an alien, I'm a legal alien I'm an Englishman in New York Oh, I'm an alien, I'm a legal alien I'm an Englishman in New York Oh, I'm an alien, I'm a legal alien I'm an Englishman in New York ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sin ti muero Tentemos otra vez Porque sin ti nada Tiene razón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No me digas mujer cómo he de vestirme y qué corbata de llevar no me mires mujer con ese aire que tienes de superioridad no me digas mujer cómo he de vivir a quién he de sonreír yo no soy un payaso nunca me hiciste casa déjame vivir no mi vida no porque no uso buen perfume ni desayuno cariño porque no brindo mis victorias con champán no me digas más mujer cómo debo de actuar niña de papá niña de mamá que todo lo tienes y nada comprendes niña de papá niña de papá niña de mamá niña de mamá niña de papá niña de mamá niña de mamá caprichosa una consentida tú no sabes nada de la vida tú no sabes nada de la vida que la vida que la vida te enseñe que todo nunca se tiene aprende a ser una mujer no me digas mujer lo que más me conviene a qué hora tengo que volver yo no soy tu equipaje no pretendas comprarme olvídate de mí no mi vida no porque no uso buen perfume ni desayuno cariño porque no brindo mis victorias con champán no me digas más mujer cómo debo de actuar niña de papá niña de papá niña de mamá niña de mamá niña de mamá que todo lo tienes y nada comprendes niña de papá niña de mamá niña de mamá caprichosa una consentida tú no sabes nada de la vida niña de papá niña de mamá niña de mamá niña de mamá que todo lo tienes y nada comprendes niña de papá niña de papá niña de mamá niña de mamá caprichosa una consentida tú no sabes nada de la vida tal vez además de mi antes una acción ESO twitter eh ading 锁 tip darle resolutions ey ización Germany